Viva la vida por derecho que por defecto ya tengo la piel Blanquita pero la bronceo justo desde antes de ayer Que tengo una hora de sol más desde mi terraza Con una hora de sol más dulce nadie se amarga Me crecen las plantas, las nubes se espantan Por derecho tengo suelo, por defecto un alquiler Que pago cuando yo quiero un mes y otro también Y tengo techo pa' resguardarme cuando no escampar Y una inundación de facturas de luz y de agua Que achico para que me crezcan las plantas Con la vida el derecho, con derecho a la vida La muerte no hay otra salida, vendrá del revés Contando derechos me tuerzo y no llego a final de mes Que vivan las medias mentiras que siempre dicen la verdad Que viva el cristal donde miran Que viva la obscenidad de llevarse el pan a la boca Sin bendecir la mesa lo que haga en mi casa Nadie le interesa Y en la verdad absoluta deben caber doscientas mentiras Y entre vueltas de paso doble cabe mi verdad Que en verdad las verdades son mentiras Como puños me hablan pero yo no escucho, ya no empeño Primaveras vendrán con el cuento de la hormiga y la cigarra A romperme la guitarra pa' que no salgan mis cuentas Aquí el que no calla revienta Que si me gano un euro con cada consejo Difícil va a estar llegar a viejo Con todos tus consejos pago yo Una hipoteca